Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Nos va a permitir recuperar la posibilidad de llegar con claridad a muchos más hogares que lo que está pasando por estos días. Pero bueno, recordá que también podés escuchar y ver nuestro trabajo a través de la página oficial de FM Signos y desde luego a través de lo que tiene que ver con nuestras redes sociales. Porque estamos en todas y cada una de las redes sociales. Bueno, esta es una semana donde seguramente habrá que ver qué pasa con la cuestión universitaria por un lado, por el otro algunas cuestiones y algunas especulativas que se marcan también en Río Negro. Y quizás uno de los temas que comience a marcar la agenda por estos días tenga que ver, entre otras cosas o puntualmente, con la alternativa y o posibilidad de algo que está planteando el gobernador de Chubut. Y es que ya lo hemos hablado aquí en la radio oportunamente con Walter Sakey, la titular de la Federación Económica de Río Negro, en relación a retomar la idea de traslado a la capital, lo que ustedes conocen como la ley 23.512, la que en tiempos de Alfonsín planteaba la posibilidad de traer la capital al conglomerado urbano Viedma-Patagones-Guardia Mitre, que habiendo hablado con el propio Raúl Alfonsín en su momento, reconoció que quizás el proyecto, como lo había planteado, era demasiado faraónico en términos de inversión, y que quizás si lo hubiese hecho con expectativas más de carácter administrativo, es decir, no con tanta inversión, como se planteaba por aquel entonces, quizás hubiese sido más viable poder llevarlo adelante. Bueno, han pasado muchísimos años desde aquella iniciativa que planteaba Raúl Alfonsín, y hoy el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, está desde hace ya un tiempo haciendo este planteo, pero por ciertas cosas también está conversando con gobernadores patagónicos y de otras provincias, e inclusive con algunos allegados al gobierno nacional, y lo que ha dejado trascender en las últimas horas, como que va encontrando respuestas positivas a esa iniciativa. Bueno, yo diría que habría que preguntarle a los vecinos de Patagones, Viedma y Guardiamitre, por ejemplo, si hoy, a esta altura de los tiempos, consideran esto como un hecho auspicioso, como un hecho importante, como un hecho trascendente, si creen que está bueno que la comarca Patagones, Viedma, junto a Guardiamitre, se convierta en la capital de la República Argentina. Insisto, los tiempos han cambiado mucho, y lo que por aquel entonces era una marcada expectativa, hoy, cuando uno conversa con algunos vecinos calificados, cuando digo vecinos calificados, no me estoy refiriendo a que ocupen cargos importantes, digo, cuando uno considera a un vecino calificado, a alguien que tiene palabra autorizada, en función de que conoce la realidad de la zona, conoce qué es lo que ha pasado en estos tantos años, y también puede fijar postura haciendo un análisis de cómo va a estar parada nuestra zona con el corredor de los años. Hablábamos hoy del caudal de Río Negro, no es el mismo caudal que antaño, hablamos de situaciones que tienen que ver con la urbanización, y esta zona ha crecido muchísimo, y quizás ha crecido más que los propios servicios que puede prestar para el vecino que está queriendo tener su terreno, su vivienda, su casa propia. Y también, no deja de ser un dato menor, o por lo menos para tener en cuenta, el estado que hoy nos toca transitar a los que vivimos en estas zonas, ya se angolamite el mismo en Patagones, en relación a lo que tenemos como naturaleza, lo que podemos ponderar como tranquilidad, hasta, te diría yo, y más allá de que uno se queja, y porque es realmente cierto, estamos padeciendo, en muchos casos, temas de inseguridad, no es un dato menor que, de cualquier manera, y a esta altura de los tiempos, y en esta zona, y por estos días, es algo que se puede, todavía, se puede convivir con eso, porque en la medida que nuestros gobernantes pongan un poco más de énfasis, toman mayores decisiones, seguramente se puede ir controlando un poco más la delincuencia, la inseguridad en general, que padecemos en esta zona. eso en contrapartida a convertirnos en la capital del país, con todo lo que eso conlleva, porque cuando nos hablan de la alternativa, la posibilidad, de esa situación, no es un tema menor contemplar estos aspectos, porque viene lo bueno, pero también viene lo otro. Y de hecho, y de hecho, con aquella vieja idea de Alfonsín, llegó mucha gente que se instaló aquí, que venía con, casi podríamos decir, con el sueño americano, dentro de que nos vamos al sur, el mar y el frío, porque nace una esperanza, una nueva alternativa, un camino diferente, para aquellos que estaban en la construcción y que creían que aquí se iban a construir edificios, puentes, carreteras, servicios en general, para aquellos que se vinieron a invertir, porque el caudal de gente que iba a venir aquí, más o menos, y salvando las distancias, repito, para que no haya ningún ignorante que después hable de comparaciones que no son tales, salvando las distancias, un poco la expectativa que mucha gente tiene, con los anuncios hechos oportunamente por el gobernador Beretín de la planta de GNL en Punta Colorado, en la zona de Sierra Grande. Bueno, rápidamente hubo mucha gente que comenzó a buscar allí su horizonte, su norte, pensando en que si llegan primero podrán conseguir tierras más baratas para después venderlas a aquellos que quieran ir a invertir en la zona, a aquellos que han pensado en que pueden poner algún tipo de emprendimientos, ya sea desde el punto de vista gastronómico, para alimentar al número importante de gente que vendría a cumplir tareas en esa zona, y es como que esa marcada expectativa en definitiva hace que mucha gente venga a un lugar y que lamentablemente, como pasó por aquel entonces con el traslado de la capital, se quedaron en Pampa y la Vía, muchos se quedaron aquí y no encontraron ningún lugar o un futuro mejor y buscaron alguna otra salida que no siempre fue de la mejor manera. Hubo otros que tuvieron la suerte de que se quedaron aquí y pudieron sí encontrar su futuro. Pero bueno, todo esto viene con el combo, digamos, acá no es que los que vienen van a una selección vos y vos no, acá el combo viene completo, por lo tanto, me parece que es un tema que también la gente tiene que poner sobre la mesa y así como dejan sentada su opinión, si les gusta el casino, no les gusta el casino, si les gusta los edificios de la costanera o no les gustan los edificios de la costanera y dejan sentada su opinión sobre muchos temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el paisaje, con la naturaleza, bueno, también acá seguramente nacerán expresiones que marquen la postura de distintos sectores de la comunidad. Lo cierto es que el gobernador de Chubut ha vuelto a que este tema se ponga en agenda y a partir de allí, insisto, será para ir monitoreando día tras día para ver cómo evoluciona este tema, con qué condiciones, de qué manera, de qué forma, cómo se darían los hechos y de qué y cómo impactaría aquí en nuestra región. Veremos qué pasa, hay mucha tela para cortar, no es menos cierto también que así como la planta de GNL para punta de coronada genera expectativas y no está mal que así sea, pero por otro lado hay quienes por lo menos quieren que la cosa sea con mayor claridad, mayor transparencia, que marque definitivamente que el camino a seguir sea el adecuado y de la mejor manera posible. Que no nos vendan una cortina de humo donde después terminemos pagando las consecuencias porque lo de Alfonsín en última instancia más allá del cariño y respeto que uno le pueda tener a Raúl Alfonsín con el correr de los años no fue más que una cortina de humo importante. Más allá de que hubo algunas obras que se terminaron consolidando gracias al ex-entecap que permitió llevar el gas a guardia ministra y consolidar otras obras en Patagonia y en Viedma, lo cierto es que lo importante, lo trascendente, lo que nos iba a cambiar la vida se diluyó en el tiempo y nos quedaron acá algunos regalitos que al día de la fecha todavía los seguimos pagando. Pero bueno, veremos qué pasa estos mapuchitos noticias. Dejanos tu opinión en nuestro canal de YouTube para qué pensar, qué crees y cómo ves esta alternativa y esta posibilidad que hoy la plantea alguien que no está en Río Negro, alguien que no está en Patagones, que no está en Viedma y Ninguno de Mitre, sino que está en la provincia de Chubut como es el gobernador Nacho Torres. Mapuchito Noticias hasta las 10 de la mañana.